¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate y Purpura, estamos en un nuevo vídeo de caza, de Shinies, de localización, de Shinies espectacular. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un sitio donde vais a poder conseguir hasta 11 Shinies diferentes en el mismo sitio, casi afecada, simplemente poniendo y quitando el picnic. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar el vídeo, deja un pedazo de like y suscríbete pedazo de perro, que ya somos más de 30.000 en el canal. Muchísimas gracias a todos y sin más dilación, gente, os voy a enseñar el sitio secreto, el sitio roto, para conseguir hasta 11 Shinies. Bueno gente, llegar es súper, súper sencillo, simplemente tenéis que venir aquí a esta localización que se llama Cascadas de la Ira. Y desde aquí, como veis, ya tengo aquí marcada, bueno, el marcador en el mapa para ir allí rápidamente, así que cogemos nuestra montura de nuestro legendario y llegamos allí. Y os aconsejo que veáis el vídeo, no solo os quedéis con la localización, porque es un poco complicado poner el picnic, ya que nos tendremos que poner en un sitio un pelín elevado. Y bueno, hay que ponerlo en el sitio exacto, si no el picnic no se va a poner, nos va a decir que no hay espacio, que la pendiente es muy alta o cosas por el estilo. Me cago en todo. Coraidón a veces está un poquito vago y no le apetece subir las montañitas, pero bueno, venga, vamos por aquí, vamos directamente. Bueno gente, ya estoy justamente en la zona donde era, que me perdí un poco. Os dejo aquí justamente el marcador, ya veis que es aquí, bajando, bueno, pues por este caminito de aquí. Os separo un poco para que os ubiquéis perfectamente, es justamente aquí, ¿vale? Y si veis, este árbol es el que nos va a hacer conseguir muchísimos, muchísimos shinies, porque van a aparecer todos justo al lado del arbolito. Como veis, desde aquí tenemos la vista perfecta para que nos empiecen a salir ahí manadas de Pokémon a mansalvo, o sea, no van a dejar de salir. Y el sitio exacto para poner el picnic es este, ¿vale? Porque por ahí, por toda esa ladera, no os va a dejar colocar el picnic. Entonces nada, venimos aquí y colocamos el picnic. No sé si aquí es un poquito más adelante, igual aquí no, aquí me deja también. Pero bueno, mejor si os ponéis un poquito más adelante porque vais a tener vista más clara. Entonces mucho mejor si os ponéis justamente aquí delante. Y ahora os estaré dejando por pantalla todas las recetas de bocadillos para cada tipo, ¿vale? Porque aquí salen Pokémon de diferentes tipos que os los voy a decir ahora mismo para que sepáis todos los que salen en esta zona. Y podáis elegir qué Pokémon Shiny queréis de aquí. En esta zona, solamente en este espacio, gente, salen Kufant, Haulucha, Shinx, Noibat, Nakli, Numel y Spoink. Solamente aquí vais a poder conseguir, bueno, pues estos siete Pokémon, evoluciones de algunos Pokémon. O sea, vais a conseguir todos estos Pokémon simplemente en esta zonita de aquí, en esta zona tan pequeñita de aquí, podéis conseguir todos esos Pokémon. Y bueno, gente, una vez que estéis aquí y que tengáis el bocadillo del tipo que queráis hecho, os van a empezar a salir. Ya os lo expliqué en muchos vídeos, no me voy a repetir para hacer el vídeo lo más corto y más al grano posible. Nada, os ponéis con la cámara, obviamente, para... Os ponéis con la cámara que es dándole al... bueno, a la cruceta para abajo, ¿vale? Y aquí empezáis a mirar y, bueno, pues así tenéis una vista más cercana de todos los Pokémon que os van a salir por aquí. Ya os digo que haciendo el bocadillo que queráis, os van a empezar a salir aquí los Pokémon de ese tipo. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer, os lo repito para los nuevos. Cuando veáis 15 Pokémon del mismo tipo del bocadillo que tenéis, tenéis que quitar el picnic y volver a ponerlo. Y ahí volverán a respawnear los Pokémon de ese tipo, ¿vale? Si hacéis bocadillo tipo eléctrico, por ejemplo, para Shinx, si una vez que veáis, pues, 15 Shinx más o menos por aquí, dos o tres manadas, quitáis el picnic y lo volvéis a poner. Fijaros bien que no se os salte ningún Shiny porque ya sabéis que cuesta bastante que salga. Bueno, bastante tampoco. Haciendo esto lo vais a conseguir a lo mejor en media horita, cada Shiny lo vais a conseguir muy, muy fácilmente. Sobre todo también si hacéis bocadillo de poder Shiny, que os estaré también dejando por pantalla las recetas de los bocadillos para que tengáis, pues, para que vayáis más rápido y tengáis menos tiempo aquí. Y nada más, chicos. Esta es la localización. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo rapidito. No me voy a enrollar mucho más ni para llegar a 8 minutos. Dios mío, os lo dejo así, muy concentrado, muy rápido. La localización, si conseguís Shinx, ponédmelo por Twitter, ponédmelo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Chau.